¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Dónde está mi pavo? ¿Alguien se la comió? Se mira que fue el gato con botas y gami y hoy ahorita van a ver a esos tres. Oigan ¿Quién se la comieron? ¿Mi pavo? Pablo y la maldita puerta. Nosotros no comemos nada. Se me hace que fue Juliet y Skipper fueron los dos. Ahí fueron ellos a los dos ahorita me la van a pagar. Oigan Skipper y Juliet, ¿ustedes por qué se comieron mi pavo? Mi comida lo dejó a mi esposa preparado en el grifo. Ustedes me la comieron. Nosotros no comemos nada. Y no gusta nada. Y nosotros no comemos tu bebé tu casa. No me importa tu primer pingüino. ¿Ahora sigues tu limón? ¿Ah? ¿Con qué bien chistosos te le dan risas verdad? Ven acá ustedes tres animales. No, esperate. No fui yo los otros. No, esperate. Yo no fui. No, no, no. No, esperate. Yo no fui los otros. No lo vimos. Uy, uy, uy. ¡Suscríbete al canal!